Hola, ¿qué tal? Que en el Perú las encuestas son de todo menos fiables es algo que se sabe. Pero eso no significa que no sean importantes, tanto por lo que revelan en sus cifras, que cambian si son encuestas encargadas por la República o el comercio, por ejemplo, pero también por lo que revelan en la construcción de las candidaturas. Particularmente de una candidatura, la del candidato del fascismo, que literalmente no existía hace poco más de un mes, y ahora nos informan que está segundo empatado con Fujimori y Forsyth. En todos lados, donde un fascista ha llegado al poder en los últimos años, ha tenido un papel clave los medios de comunicación, el periodismo. Eso ha pasado en Brasil, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en España. No ha llegado Vox al poder, pero sin embargo le ayudaron a crecer, y lo siguen haciendo. Y es que no hay más, no hay que confundirse. Las encuestas, para volver al tema, no solo reflejan una tendencia más o menos cierta, también condicionan la decisión de los votantes. Muchos indecisos o desinformados terminan votando por el candidato que les parece más seguro, como si se tratara de una carrera de caballos en la que el que gana tiene premio. Por lo menos eso es lo que intentan quienes están detrás de la guerra informativa. Todo forma parte de un relato cuidadosamente construido para legitimar un resultado buscado. Ese relato en realidad es una inversión. Una inversión de mucho dinero, gastado con la confianza de que será recuperado. Una vez más, es probable que la campaña de la derecha peruana pase como una planadora sobre otras que no tienen tantos recursos. Pero quiero creer que a estas alturas de la desgracia que han supuesto los últimos meses, mucha gente ya haya comprendido que no se puede creer a pie juntillas lo que vociferan ciertos medios y ciertas encuestas. ¿Datum ipsos? A estas alturas ya deberían haberse dado cuenta de que la información circula por muchos otros canales actualmente. Y ni los bots ni los trolls, por mucho que se esfuercen, pueden parar la indignación de tanta gente. Una indignación al alza, a pesar de lo que digan estas cifras. Una indignación absoluta. La realidad les juega en contra. Los propios monigotes que tienen de candidatos también. Cada dos por tres se disparan en los pies. Cada día se suicidan políticamente. Llega un punto en que tanta, tanta tontería, tanta bestialidad, junta no se lava ni con toda la plata del mundo. Bueno, eso quiero creer. Llámeme ingenua. Lo único que parece que quedar claro de estas encuestas es que los grupos de poder dan por perdido a Guzmán y nos ofrece su amplio abanico de esperpentos para que decidamos. Y ya se empiezan a oír las típicas peroratas del mal menor, que al final siempre es el mal mayor, porque el mal es siempre el mismo. Pero ya estamos hartas de agotar por el mal menor, sobre todo cuando hay alternativas de esperanza, que más allá de las tan torpemente expuestas, siguen dando la batalla de manera incansable. Es agotador todo esto y lo será más en las semanas que vienen. Pero no podemos bajar los brazos ahora. Bueno, no todo está perdido. No todo está perdido.